Para un video en todos los lados de la esquina Cumbre cerveza, baloncabezas Hacen la fuerza El galescano Vago yo soy, borracho me llaman Vago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana Yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy, quiere seguir Vago yo soy, quiere seguir Bailando cumbia hasta morir Bailando cumbia hasta morir Yo soy, un vago adorante Loco de mirante El vago yo soy yo Porque somos, pobre cerveza Vivo de la cabeza El vago, este soy yo El vago, este soy yo El vago Soy yo Soy yo El vago, este soy yo El vago es cano El vago es cano El vago es cano El vago es cano Yo soy de que lo mejor El vago es cano Porque somos como la carpeta, vivo de la cabeza, el bajo ese soy yo, el bajo ese soy yo, el bajo soy yo.